Hey, te voy a decir algo Yo soy un f***ing piste Arregna que ver el tipo que está cantando Fuerte Bueno gente, les platico, voy a comentarles un poco el temario Como pueden ver en el título, básicamente está sucediendo Lo que tiene que estar sucediendo Lo que ya tendría que haber estado sucediendo Y es que amigos míos Vamos a volver a una época extraña de mi canal En la cual hacía experimentos y Me hacía creer a mí mismo que podía hacer videos Como Luistromonica, pero no me salían Hace unos cuantos días estaba divagando por Youtube Cuando me encontré de acuerdo con un video mío Un video mío muy extraño, la verdad Era un video en el cual básicamente Yo hacía un experimento y metía Lo que viene siendo un huevo en Coca-Cola Durante 24 horas, o sea, hacía un día completo Y yo así como que Me picó un poco la curiosidad y pensé seriamente En ese momento, porque me estaba comiendo En ese preciso momento Fíjate que casualidad Estaba comiendo en ese momento Solo una notificación en mi celular Estaba comiendo una manzana verde Porque aunque ustedes no lo crean A mí me gustan más las manzanas verdes Que las rojas Y eso yo sé que a nadie le importa una mierda Pero lo voy a decir ¿Por qué? Pues porque quiero y porque puedo Y es mi canal Voy a ir a la tienda A comprar una Coca-Cola Porque en esta casa No tomamos Coca-Cola Sí, yo sé que no parece Pero aunque ustedes no lo crean Yo no tomo refresco Soy más de tomar este Fusty No sé, me gusta demasiado el de Durazno No sé si a alguien más le guste ¿Qué está diciendo? Así que voy a la tienda Por una Coca-Cola Y por una manzana Para hacer el experimento Y lo vamos a sumergir Por un día completo 24 horas Y mañana mismo A esta hora A esta misma hora Se va a estar Viendo el resultado Así que Y bueno, aprovechando que tengo Este, la oportunidad de hacerlo Quiero decirles que tengo un Instagram Que si a ustedes les gusta Yo que sé Mi forma de ser y todo eso Y por eso ya le están dando Me gusta a este video Y de paso se están suscribiendo Y activando la campanita Actívala Porque esa madre no está de adorno Así que bueno Si quieren seguirme por ahí Yo que sé No está aquí abajo En la descripción de este video Así que bueno Nos vemos, ¿no? En la tienda y eso Hasta la próxima Raza Misión cumplida Tenemos aquí las manzanas No sé si se aprecian Y tenemos la Coca-Cola Que ya dije a mi jefa Que compara estas manzanas Este, porque Son rojas Y en mi casa nunca hay rojas Siempre hay verdes Porque no me gustan las rojas a mí Así que literalmente Las compramos solamente Para el experimento Por fin estoy aquí en la casa Amigos míos Llegué un poco tarde Sinceramente Porque eso me jode Me jode un poco Porque mañana Básicamente tengo que hacer esto A la misma hora Porque tengo que esperar 24 horas Bueno, ya saben El caso de aquí Tengo por fin Las manzanas Y la Coca-Cola Que compré una De 600 mililitros Básicamente porque Las otras Este, no estaban frías Y yo no sé por qué Agarre frías Supongo que tiene algo que ver Pero bueno, soy gilipollas Tengo otro por aquí Que realmente no sé Si hay alguna tapa O algo Pero aquí está el topper Y bueno, yo creo que hay que proceder ¿No? A hacer el experimento Fuck Aquí estoy amigos míos En mi zona de grabación Como pueden ver Aquí están los posters Que aquí está lo que viene siendo Este, la noche estrellada De Van Gogh Está aquí lo que viene siendo The Harry Potter Y este, Harry Potter Y aquí está lo que viene siendo La placa ¿No? De los 100k suscriptores Que hay gente que me dice ¿No? Que oye André What the fuck ¿Por qué tú no tienes la placa esa? Que es como Como la moderna Pues no me tocó ¿Sabes? De hecho es muy curioso Porque como dos semanas después De que me llegó la placa Esta O sea, sacaron la otra nueva ¿Sabes? Súper épico Muy bien gente hermosa ¿Eh? ¿Qué pasa? Aquí a todo un youtuber ¿No? Muy buenas a todos Guapísimos Aquí Vegetta el 7 Bueno, ahí está ¿no? El ingrediente secreto Que es la coca Como si no estuviera en el título Una gilipollas Y ahora yo creo que tiene Que viene lo importante Que es lo que tiene que pasar Cualquier youtuber Que hace ese tipo de videos Que es la miniatura Yo no sé cómo hacer esto La verdad Yo soy nuevo O sea, aunque ustedes no lo crean Recuerden que estuve un año Sin subir videos Y ese año en el que estuve Sin subir videos No grabé y no edité para nada No hice miniaturas Y hasta poco volví Así que no sé cómo funciona este pedo Que recuerden de cómo lo hago Vamos a proceder A abrir las manzanas Yo no soy de abrir los nudos A mí me da igual Yo rompo la bolsa Porque así soy yo Amigos míos Sigo prefiriendo las verdes La verdad Bueno, como ya le doy una mordida A la manzana Esta ya no nos funciona Lo importante es ver Qué pasa con la cáscara y todo Muy bien, vamos a hacer esto Quiero pedir una disculpa No de antemano Por el polvo que hay en mi escritorio Es básicamente Hace como una semana Que no lo limpio Y bueno, pasa esto, ¿no? Bueno, en realidad Tengo más tiempo de no limpiarlo Pero bueno, ya saben Queda grabado, gente Que ahorita mismo son exactamente Las 8.16 de la tarde El sábado 19 Doctus Chingada madre No me sale nada bien Bueno, ya saben, ¿no? 8 y media Casi 8 y media De la noche Sábado 19 de octubre Del 2019 Mañana Mañana 20 De octubre A las 8.20 Básicamente voy a Ver el resultado del experimento Así que Vamos a guardar esto aquí, ¿de acuerdo? Ahí se puede ver claramente Vamos a agarrar la Coca-Cola Tomar, perdón Porque no sé pronunciar la R Ok, aquí agarré un mejor ángulo Voy a abrir la Coca-Cola Ojalá no Por favor Por favor Por favor Por favor Uy 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 Nice, amigos Cual miedo Cero miedo Chingada Ok Miren, yo no sé Yo no sé que tengo que hacer Ok 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 Gente, está sucediendo La voy a llenar hasta el tope, amigo No sé si las manzanas floten Eh, bueno, sí flotan Jeje La voy a llenar un poco más Por si las moscas Por si le estoy atinando, ¿no? Sí, por si las dudas Sí, las manzanas flotan, amigos Bueno, no debería ser esto Pero Iban los buenos Ya no está friado Bueno, ya que chingue su madre Vamos a echar todo Vamos a echar todo Que le den, ¿sabes? O sea, nada más de tomar un traguito Y vamos a ver qué tal Lo malo de que flota Es que no Básicamente Nada más se va a hacer De esa madre de un lado ¿Sabes? Y del otro no Pero bueno Ahí está La Coca-Cola completa Vamos a ver qué le sucede Al día de mañana Sí, a las 8.20 Ok De la noche Mañana a 8.20 de la noche Vamos a ver el resultado Y bueno Ya saben que pueden darle Me gusta al video Suscribirse Activar la campanita Si quieren seguirme en mi Instagram Está aquí abajo en la descripción De este mismo video Y estaría mucho que me siguieran Porque por ahí hago básicamente Las mismas estupideces Que en los videos Pero todos los días Así que bueno Huele, huele, huele Huele un tornado Huele un tornado No Huele un tornado Que me pilla el tornado Huele que me pilla el tornado Sí, amigo No puede ser, amigo Voy a ver qué hora es Voy a ver qué hora es Porque se puede Y bueno, para la gente que no me crea Aquí está Ok 8.18 20 de octubre del año 2019 Acaban de pasar 24 horas después Sé que tal vez Mucha gente no me crea Porque estoy grabando Con la misma camiseta Soy un sinvergüenza En serio Pero quiero decir Ok Que básicamente La camiseta Solamente ayer La usé para ir al mandado Ok Fui de compras Estuve 20 minutos En el supermercado Volví Grabe 5 minutos El video Y ya estoy aquí de vuelta Ok Esta camisa Ya está sucia Porque ya lo sé Todo el día de hoy Ayer solamente lo sé Durante una hora Pero bueno Para gente que no me crea También pueden ver Que en mi PC Dice que son las 8.19pm Ya pasaron exactamente 24 horas Madre te puse una pregunta Que día es hoy Domingo 20 Domingo 20 ¿No? 20 ¿Y qué hora es En tu celular? 8.19 8.19 Gente 24 Pero bueno De este lado Ok Puse lo que viene siendo El topper Donde está La Coca-Cola Con la manzana Decidí ponerlo muy alejado Porque no quería Spoilearme a mi mismo Ok No quería ver básicamente Cuál era el resultado Incluso antes de grabar Así que voy a llevarlo Sin verlo A mi cuarto A ver el resultado ¿Vale? Ok Tengo mucho miedo Tengo demasiado miedo Gente No sé qué voy a empezar Voy a bajar esto Che el tipo no pesa nada Voy a ver básicamente Las primeras impresiones Todavía no he visto el topper Sí que lo he visto de lejos Porque no estoy ciego Básicamente Voy a ver qué tal Por fuera Ok No sé si se alcanza A visualizar muy bien La verdad No tengo ni la más remota idea Pero se ve como No sé cómo decirlo Como un agua de tamarindo Pero Tres horas expuesta Al sol ¿Sabes? Y como pueden ver Así luce Realmente luce como un jugo ¿Sabes? Como un jugo Y una manzana adentro Pero bueno Vamos a abrirlo La manzana luce normal Pero por un lado ¿Ok? No he visto el lado sumergido Realmente Así que no sé cómo luce La otra parte Voy a ver cómo huele ¿Saben cuál es esa experiencia? Bueno no sé si sea una experiencia Tipo te quedas a dormir Yo qué sé Una navidad ¿Sabes? En casa con toda la familia Y al día siguiente Despertarse todos Digamos yo sé Al día siguiente De abrir los regalos O como sea Vas a la cocina Y encuentras la Coca-Cola afuera ¿Sabes? Y huele bastante raro Pues es más o menos Así como huele ahorita No sé si me lo quiero explicar bien No huele mal Pero sí huele a Coca-Cola De que ya lleva ahí ¿Sabes? Bastante rato Y que ya no está para tomarse Bueno voy a proceder A sacar la manzana Y dejarla en este plato de aquí No sé amigo Tengo mucho miedo A ver Oh Oh fuck 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 ¿Qué dices? ¿Qué dices? No pasó nada No me esperaba para nada Que no pasara nada ¿Sabes? Te juro Te juro que llevo todo el día Loco pensando En cosas súper conspiranoicas De que Wow Es que sí Es que se va a poder La puta manzana Y no sé qué No pasó nada ¿Ok? O sea la manzana sigue igual A cuando la metí O sea Si en serio No me creen Que pasaron 24 horas Amigo En serio Lo juro por Dios Y mi vida Pasaron 24 horas Porque literalmente ¿Ok? En Instagram Yo dije que Todo el día de hoy Me iba a ir Y tenía la misma camisa ¿Ok? O sea Si me siguen en Instagram Y ven mis historias Se harán cuenta Que no estoy mintiendo Para la gente que la vio Obviamente cuando subo este video Las historias ya van a ser borradas ¿Por qué? Porque no me siguen en Instagram Chinga Va a sonar descabellado Pero creo que voy a probar la manzana No sé la verdad A lo mejor me da Yo que sé Algún tipo de dislexia Se siente Se siente dura O sea Se siente dura Bueno Un poco blandita ¿Sabes? Un poco blandita Pero normal La verdad Como lo que les dije anteriormente ¿Sabes? Como una Coca-Cola Que lleva ahí mucho tiempo Que ya no tiene gas Básicamente ¿Están listos? Ay wey Se le pico Bueno Es que A ver La manzana eso sí Huele demasiado a Coca-Cola Pero creo que es esperarse ¿No? Pero bueno ¿Por qué es esto amigo? Ok No hay mucho que destacar La manzana Sabe manzana Algo que sí voy a decir Es que por dentro La manzana se siente muy No sé rara ¿Sabes? Es como si fuera Un tipo de puré No se siente como puré ¿Sabes? Tipo como si estuvieras comiéndote Un puré Yo que sé De papa Un puré de manzana Como sea No se siente tal cual Sino que cuando estás Mordiendo la manzana En cierta forma Es como si fuera Livianita ¿Sabes? Como si no estuviera muy dura Como cualquier otra manzana Pregunta seria O sea Prueba la Coca-Cola Prueba la Coca-Cola Gente La voy a probar O sea La voy a probar No pues solamente Sabe Coca sin gas Y tibia Tibia muy fuerte Bueno gente Ese es el resultado Lo que yo me esperaba Algo tipo Tipo diferente Como que La casca de la manzana Se pusiera toda aguada O algo parecido Y no realmente La manzana sigue igual Por fuera Un poco livianita En unos puntos Y por dentro Es más bien como un puré Cuando ya la estás mordiendo Espero que les haya gustado La verdad Yo sé que a lo mejor No era lo que muchos esperaban Pero ahí está Yo quería quitarme esa espinilla Si se la quita a alguno de ustedes Pues perfecto Y si no pues me la chinga a tu madre Y bueno ya saben loco Si quieren suscribirse al canal Y activar la campanita de notificaciones Estaría muy chido Si la activas Créeme Créeme que no Te voy a joder demasiado Porque suelo subir nada más Dos o tres días por semana Y si no quieres activar la campanita Yo que sé Puedes seguirme en mi Instagram Porque por ahí siempre aviso Cada vez que voy a publicar Un nuevo video en el canal Así que bueno Síganme en mi Instagram Si no quieren seguirme por ahí O no tienen Tengo otro tipo de redes sociales Todas están aquí abajo En la descripción Y nos vemos En el siguiente video Bye